Hoy hablamos de procrastinar. ¿Tú sabes lo que es esto? No, 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 la verdad es que no. Pero si lo decimos de esta otra manera... ¿A ti te suena eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Me suena. Claro, porque eso de aplazar nuestras tareas o decisiones es más que común. Las cosas que te propones, al final no las acabas cumpliendo. Pero aún así, seguro que hemos empezado el año con un montón de nuevos propósitos, ¿verdad? ¿Te has hecho algún nuevo propósito? Sí, para el gimnasio. ¿Cuáles? Cuidarme un poquito con la comida. Pues a lo mejor adelgazar un poco, pero es lo típico. Ponerme con la nusquera. Dejar de fumar. ¿Qué cantidad de cosas, pero ya hemos empezado a cumplirlas? ¿Ya has empezado? No, la verdad es que no, pero tengo que empezar. ¿Lo has conseguido de momento? ¿Lo estás intentando? Lo voy a intentar. No, todavía no. Todavía no, todavía no. La intención es buena, pero va pasando el tiempo y con él los días. Y a la hora de la verdad... Estoy aquí de vacaciones y aquí adelgazar cuesta, cuesta. Primero estudiar y luego ya al deporte. ¿Cuándo empezamos? Eh, bueno, ya. Después de San Sebastián, ya. Lo que pasa es que queda San Sebastián y bueno, ahí... Porque aunque te cuidas esta semana, otra vez está San Sebastián y bueno. Sí, las excusas. Y siempre acabamos diciendo lo mismo. La semana que viene ya empezamos serio. Pues a ver, la semana que viene, a ver qué tal. ¿Cuándo vas a empezar el gimnasio? Pues a ver si este lunes. A partir del lunes, seguro. A partir del lunes. Es una frase que he oído y aquí tengo que decirlo en mi... Un aplauso para John, por favor. No te has trabado ni una vez a lo de procrastina. Bravo, os digo una cosa. Lo de el lunes empiezo, lo he oído en mi casa... Siempre. ...desde hace muchos años. Un beso, cariño. Lo de lunes empiezo, bueno, bueno, por fin ha empezado. Sí, sí entendéis que antes lo que era ser dejado, ahora tiene ya un verbo y es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? ¿Qué? ¿Qué va a ser una enfermedad? Lo que pasa que es, lo que has dicho tú antes, es ser dejado. Vale, pues dejado, procrastinar. Ahora como hay que inventarse un montón de palabras, el año pasado fue lo de microplástico. Pues este año igual es lo de procrastinar. Que además... Exactamente. Pero te digo una cosa. Que no es tan malo. No es malo, ¿no? Y además depende de lo que sea. Yo, por ejemplo, el lunes pasado tenía que hacerme un tacto rectal. Pues lo he dejado un poquito más para adelante. Porque me da miedo. Y me he ido... No, 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 no. Es muy mal. Es salud mal. Con salud no se juega, con salud no se juega. No, pero fundamentalmente es verdad lo que te has dicho. Todos tenemos esa parte de pereza porque hay cosas que dan mucha pereza. Pero efectivamente yo creo que lo voy a hacer... Cuidado que ahí no es que hoy vienes guerrera. A ver, si a los influencias les quieres pegar, a los procrastinadores, ¿qué nos quieres hacer? No, lo que no me gusta es... Vamos a decir huevones. Eso es. ¿Por qué cambiamos el nombre? Pero si yo reconozco que soy una huevona a veces. Hay cosas que dan mucha pereza, pero ya está. Pues eso yo creo que va en el ser humano ahora. Yo que he procurado hacer mi vida para ser menos huevona, pues ponerme unos objetivos que pueda alcanzar, porque si me los pongo así, luego me entra una mala leche por no llegar, entonces prefiero ir poquito a poco. Pero a mí la edad lo que me ha dado, y por eso digo que no es tan importante... No, 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 muchas no, muchas no. Sí, déjala. Pero sí que es cierto que, y por eso digo que no es tan importante lo de... ¡Dios! De ser huevos. De dejar para manchar. Huevonismo. Digo que no es tan importante porque sí que es cierto que muchas veces, eso que consideramos importante y que hay que hacerlo hoy, una llamada que te resulta incómoda, un acto que tienes que hacer que no te gusta demasiado, pero lo tienes que hacer. Si lo dejas, es cierto, depende del acto, pero que muchas veces si lo dejas, aquello de que los árboles no te dejan ver el bosque, es cierto, es muchas veces dejar que pase un tiempo, que salga, y a mí el mejor consejo que me lo dieron, que además me lo dio Risto Mejide hablando de... ¡Ay, es influencer! Pues a mí me dijeron, y yo lo he aplicado mucho, dice, deja que pase un tiempo, cuenta hasta 10, la famosa vez cuenta hasta 10. Deja que pase un tiempo. ¡Atención, atención, por favor! Por favor, por favor, el mundo se va a parar, el mundo se va a parar con este consejo que le dio Risto Mejido a Josefa Fiestas, que es, cuenta hasta 10. O sea, cuenta hasta 10, se lo dijo el padre de Jesús a Jesús. Y antes se lo dijo un romano, un romano se lo dijo a un etrusco y le dijo, cuenta hasta 10. Venga, que tengo que hablar con Rafa. Porque es influencer. No, 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 bueno, venga. No hagas la llamada, yo soy súper ordenado. Un homo sapiens le dijo al otro, hasta 10. Y dijo procrastinante. No hagas la llamada en el momento en que, a ti te hacen una llamada en el momento en que te descolocan lo que tienes enfrente. Y tienes que hacer otra llamada que va a ser difícil. Pero eso, no, pero eso te lo compremos. Atención, es que me estáis volviendo locos. Por favor, Rafael Santandreu, que de esto sabe mucho, es un gran psicólogo y además que ha analizado la procrastinación de una manera muy procrastinante. O sea, procrastínanos un poquito. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arracha el león. Encantado de saludarte. Es verdad que es un problema, es verdad que puede llegar a ser una enfermedad y es verdad que puede crear problemas en la gente, ¿verdad? Bueno, yo, al contrario de lo que algunos han dicho, procrastinar es un poco chungo. Sobre todo, fíjate, porque somos animales de hábitos y muchas veces dejamos cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, que yo soy un gran combatiente de esto, fumar. Es lo clásico que dices, no, ya lo dejaré, ya lo dejaré. Pasan 5 o 10 años, oye, y fumar te está matando, tío. Entonces, fíjate, esto es un ejemplo, bueno, un poco drástico si quieres, pero es cierto que es bueno evitar procrastinar, porque si tú quieres hacer algo, tú quieres dejar de hacer algo, quieres transformarte, cambiar, oye, pues hay que poner una fecha, un límite y acostumbrarse a no hacerlo. Yo sí que creo que es mucho más importante de lo que parece. Mucho más importante y por eso estás hoy con nosotros, Rafael, para demostrar a estas personas que son muy majos, pero a veces son un poquito ignorantillos, que yo soy el primero, lo digo en broma. Que también, oye, que es una cosa que es más seria de lo que parece. Lo veíamos que está llenando titulares, que es una de las palabras más importantes y que es verdad que al final puede ser una especie de epidemia, porque cada vez hay más tendencia a hacerlo. Cuéntanos, Rafael, ¿hay algún antídoto? ¿Hay alguna manera? ¿Tú tienes también consejos como los de Risto Mejide? Sí, sí, tengo otros, pero los consejos son. Mira, fíjate, yo le aconsejo a la gente que, mira, básicamente yo aconsejo, que sale en uno de mis libros, las dos normas del abuelo Rafael, que era mi abuelo, por cierto. Entonces, mi abuelo tenía dos normas, que son dos clásicos en realidad, que es, mira, lo que empiezo lo acabo y lo que he dicho que iba a hacer lo hago. Es decir, si tú te esfuerzas mucho en la vida por cumplir con estas dos normas, la vida te va a ir muchísimo mejor. Son cosas muy importantes, porque si no, lo contrario, es muy confuso, ¿no? Además, te llena de frustración y de confusión, porque mira, en la vida, si no intentas con decisión las cosas, al final no sabes lo que realmente tú quieres. Imagínate que yo digo, ostras, me gustaría irme a vivir a Sevilla, ¿no? Porque, jo, Sevilla, ¿no? Hace sol, ¿no? No como en Barcelona o con Donosti, ¿no? O tal. Pero fíjate, en realidad, como no me atrevo, hay una emoción negativa ahí que puede ser la pereza, el miedo, la vergüenza, ¿no? Hay una emoción negativa que nunca encaro. Ese problema, yo voy dejando eso y, primero, ocurren dos cosas malas. Uno, que las emociones negativas aumentan porque yo no las enfrento, no las enfrento, no aprendo a manejarlas y aumentan como un fantasma que nunca me encargo de él. Y, por otro lado, aumenta mi confusión porque yo nunca sé, no he probado las cosas. No sé si realmente me gustaría vivir en Sevilla o prefiero vivir en Donosti. No sé si quiero ser psicólogo o quiero ser informático. A mucha gente le sucede eso. Y en ciertos momentos de su vida, a los 30, por ejemplo, te vienen a ver como psicólogo y te dicen, Rafael, mira, estoy frustrado, deprimido y confundido porque no sé lo que quiero. Mi vida es una rutina que yo no he escogido nada, en realidad, y estoy muy insatisfecho. Y si desde el primer momento hubiesen seguido las dos normas del abuelo Rafael, esto no le sucedería. Te digo una cosa, me alegro de que tu abuelo Rafael fuera vasco, porque no hay vasco que no acabe lo que empiece. No, no, es verdad, y no hay vasco. Yo soy así, yo acabo lo que empiezo y si digo que voy a hacer algo, lo hago. Así que... Pues yo no. Sí, sí, no, no, un segundo. Muy bien. Me encantan las normas de tu abuelo Rafael, es una broma que fuera vasco, pero esas normas yo creo que son mandamientos que, por lo menos en mi cabeza están grabados, o si por misaitas o por lo que sea. Vamos a conocer también otro de los antídotos, para no ser un procrastinador, es ser muy organizado, como es nuestra siguiente invitada, Silvia. Ella es una madre que no deja nada para mañana, todo lo hace antes de ayer, porque sus hijos son los que lo dejan para mañana y entonces ella está todo el día peleando, peleando, peleando. Yo tengo una agenda porque es que no me fío mucho de las agendas del móvil informáticas, ¿no? Entonces tengo una agenda en papel. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, ayer recibí una carta de la comunidad de propietarios que tenemos una reunión. Pues en cuanto ya recibo la carta, cojo la agenda y apunto, porque si no ese día, como no la apunta en ese momento, ya se me puede olvidar. O sea, tienes todo organizadito en la agenda. Efectivamente. No te escapa nada. Nada, y la agenda la reviso por la noche y entonces miro, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tengo mañana? Es importante organizarse, si no es un poco caos. Nos han dado en el cole ya el traje de la tamborrada, que el pequeño sale en la tamborrada. Que lo tienes aquí en casa ya. Lo tengo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer antes de esperar al día 20 es probárselo, mirar a ver si hay algo que hay que meterle, que el pantalón le queda largo, que hay que ponerle ropa por debajo para ver cómo le queda. Porque claro, si lo dejas para el mismo día 20 y de repente se lo pones y tiene algo mal, ya no tienes posibilidad. Tú tienes que organizarlo todo antes, ¿no? Hay que organizarlo antes, que es que si no es un problema, la verdad. Mira, aquí en la entrada tenemos las cosas súper urgentes que tenemos que hacer. Entonces, nos ha llegado un aviso de correos de algo que nos han mandado y como dan un plazo concreto, pues claro, hay que dejarlo aquí inmediatamente. El primer día que se puede, cuando lo hemos cogido del buzón, tenemos que ir a correos y recogerlo. Para que no se te olvide, ¿no? Claro. Oye, ¿y en tu casa, aquí, son todos iguales como tú? Bueno, a los niños les cuesta más. La verdad es que a mí me enseñaron así y estoy contenta de ser así. Pero a los niños les intentas decir las ventajas que tiene ser así, hacer los deberes al principio de vacaciones, no el último día. O sea, y bueno, les cuesta un poco entender esa filosofía porque yo creo que hoy en día la gente sí que tiende a dejar mucho más las cosas para el día siguiente. Sí, sí, ya te lo digo yo que sí. Claro. Pero bueno, yo voy a seguir luchando para que ellos sean iguales. Mi marido también es así, o sea, que nosotros coordinamos bastante bien. Y yo creo que al final ellos, a base de la costumbre, terminarán copiando nuestros hábitos también. Tú crees, ¿eh? Espero. Contigo en casa me parece que sí, ¿eh? Espero. Por lo menos yo se lo voy a pedir y se lo voy a enseñar. Venga, a ver. Atención. No, es que claro, es que Cristina aprovecha los vídeos para empezar con sus teorías. No, pero es que... A ver, Cristina, venga. Dile a Rafael. Pero no se tienen oportunidades de tener al señor que ha leído todos sus libros y estoy encantada de siempre que está aquí. Buena tarda. No, Rafael, yo creo que tú siempre nos has hablado de que es muy importante ser feliz. Yo creo que tu filosofía y tú siempre va hacia la felicidad, ¿verdad? Yo he aprendido con los años, y ya tengo 50, que un poco de esta procrastinación te ayuda a ser un poco más feliz. Porque yo era muy responsable. Yo con 20 años era mucho más responsable de lo que soy ahora. Qué bien que lo hayas dicho en inglés, Cristina. Es verdad que sí. He sido una preocupada. Una, no sé qué. Una, si había que apuntar al niño al inglés el 1, yo el 31 ya estaba haciendo cola. Y ahora he aprendido a bajar un poco el pistón y, sinceramente, soy más feliz. Porque un poquito de desorden en la vida, creo yo, un poquito de desorden te anima a la vida. A ver qué nos dice, a ver qué nos dice, Rafael. Sí, 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 es verdad, porque también es verdad que hay gente que se puede pasar por el otro lado. Intentar tenerlo todo controlado, dar demasiada importancia a las cosas. Cuando es muy importante ver... Fíjate que incluso yo diría que estas dos normas del abuelo Rafael, las podríamos decir que son dos normas para el éxito. Pero te digo una cosa también, el éxito no es necesario en absoluto. Está bien, puedes hacerlo, puedes irte a vivir en Sevilla, pero es verdad que de base tampoco hay que pasarse y darle demasiada importancia a las cosas. Eso también, es verdad. Yo también estoy de acuerdo contigo, Rafael. Añado también mis teorías propias. Ser demasiado ambicioso también es un rollo. Hay que ponerse objetivos pequeñitos, pequeñitos.